Saludos amigos de su compa Fran de Fútbol Tuber, nos vamos con la nota de OneFootball y es que las chivas rayadas del Guadalajara se mide a los gallos blancos del Querétaro partido que podrás ver por las pantallas de Easy Aficionados por la app de Billing TV a las 9 de la noche mañana jornada 9 y te recomiendo que te descargues OneFootball, la mejor app de fútbol para Android, para iOS, donde encontrarás las noticias del rebaño, la Liga MX los partidos en vivo que te pueden notificar quien mete gol y demás está renovada la app, tiene el nuevo logo y se ve espectacular así que para que te la descargues y estés bien informado hasta más que yo link aquí abajito en la descripción y bueno amigos, vámonos rápido porque chivas, como viene el Guadalajara siempre iniciamos con el local, las chivas rayadas del Guadalajara que le pegaron 3 goles por uno en el estadio universitario a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recordemos goles de Uriel Antuna, JJ Macías y Jesús El Canelo Angulo mientras los Gallos Blancos del Querétaro y su favorito 4-1 le pegaron 4-1 a los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Corregidora un Querétaro que, pues aquí dijimos se ve muy débil la plantilla, es la plantilla más débil y tómatela, le han recetado una friega a la América, ya le recetaron una goleada al Toluca le han ganado la máquina cementera de la Cruz Azul cuidado con el Querétaro porque no es un plan ahora, la tabla general, chivas es octavo lugar gallos blancos es novelo un partidito, esos famosos de 6 puntos donde se puede despegar chivas y replegar al Querétaro aunque hay que ver a los demás equipos no, pero, a final de cuentas es un partido muy, pero muy atractivo el Guadalajara tomando ritmo ya parece ser que Bucetich está definiendo alineación los recambios, la estructura de cómo jugar, la táctica y demás se ve muy bien el Querétaro va a ir a plantarle cara al Guadalajara en el estadio Acron, sin lugar a dudas no es un plan el Querétaro pero, si lo que te puede dar el Querétaro es una decal por dos de arena no, un partidazo uno más o menos y en el otro pierde esperemos que el Guadalajara sepa maniatar al Querétaro que no se le suba porque Querétaro cuando se motiva y se repliega al ataque es cuando es muy peligroso hay que ver los espacios que lo sepa aprovechar Bucetich se la pinta muy bien para eso los pocos que quedaron del Querétaro los conoce Bucetich creo yo que el partido es ganable pero hay que jugarlo amigos no puedes descartar nunca ningún partido de la Liga de MX ni dar favorito a ninguno por más fuerte que ven y demás porque el que menos pienses te termina ganando o hasta goleando ya vemos el Querétaro cómo se está comportando en este Guardianes 2020 Chivas, hay que verlos hay que ver que Chivas sea constante porque bueno se da un partido interesante después nos agüita y nos terminamos enojando ya se le ganó a Tigres que Tigres no viene bien pero es mérito ganarle a Tigres y más un 3 goles por 1 y bien jugado aparte ahora hay que ganarle al Querétaro que se note la estructura y el plantel que hay y también hay que ganarle al Necaza el día viernes para que Chivas en realidad si se ve ahora que lleva una inercia positiva porque de qué sirve empatar a duras penas o que termine ganando el Querétaro y con el Necaza batallemos Chivas tiene que dar un golpe de autoridad tiene que ser constante repito para poder decir que el Guadalajara ahora sí tomó el efecto Bucetich porque por un partido ganado no podemos dar pues falsas esperanzas repito constancia y veremos si el Guadalajara pinta para cosas buenas es una doble jornada que se le acomoda mucho a Chivas con todo respeto para Querétaro y Necaza creo que Chivas puede sacar los 6 puntos ya en la primera doble jornada que hubo en el torneo pasado Chivas ganó sus dos juegos le ganas a Bravo le ganas a San Luis ahora veremos si puedes hacer otra vez 6 puntos para llegar a 17 unidades que no es poca cosa a como está el torneo de cerrado ahorita el líder tiene 17 unidades el León así que veremos como pinta esta doble jornada para nuestro Guadalajara pronóstico lo gana Chivas dos goles por cero saludos de su Copa Frank que estén muy bien amigos ánimo comenten deja tu like y suscríbete ya somos más de 87 mil poco a poco nos acercamos a esa meta de los 100 y suscríbete y suscríbete y suscríbete